Hola, muy buenos días. Estamos aquí en uno más de nuestros programas de Encuentro Sustentable. Felices, porque estamos los cuatro juntos. Sin embargo, pues hablando de un tema complejo, sabemos que, híjole, ahorita hemos estado en unas rachitas de golpe de realidad, o sea, se hace golpe de calor. Entonces, pues no podemos ignorar ese tipo de temas de acuerdo a estas fechas importantes que se van presentando, ¿no? Había por ahí algo más que tocar, pues se quedará para el siguiente programa. Sin embargo, bueno, pues hoy es importante que seamos conscientes y reconozcamos todo lo que nos está pasando y pues aquí estamos. Muchas gracias a nuestro patrocinador RIC Central, a nuestra casa promosterio, a todos, todos nuestros radioescuchas, a este placer de compartir micrófonos con, no sé, este grupo de locos que somos y que pasa y pasa el tiempo y aquí seguimos con este privilegio de poder compartir y no puedo dejar de agradecerlo. Claudia, Horacio, Arturo, un gusto que estemos los cuatro juntos. Y ahora sí que, ¿de qué va nuestro programa de hoy? Arranquémonos. Yo quisiera, mientras empezamos, a darle bienvenida a un programa que seguramente tocará la vida y la historia de estos últimos días, de todos los que vivimos, sobre todo en América Latina y en algunas partes del mundo que han estado igual. Pero la reflexión quizás va de otro lado. Nosotros, bueno, al menos yo vivo en la Ciudad de México, y ayer hubo un caos vial, que ustedes no se pueden imaginar, un caos vial que se generó en la parte de Santa Fe, en la Ciudad de México, porque los vecinos de la zona de allá arriba salieron a manifestarse por falta de agua. Independientemente de las olas de calor que estamos teniendo, la Ciudad de México, lo hemos dicho no unas cientos de veces, está dentro de las diez ciudades a nivel mundial con un estrés hídrico al que no hemos atendido. Definitivamente, me parece que estas manifestaciones que, o sea, desquiciaron en esta parte de la ciudad el día de ayer, hablan mucho de cosas que tenemos que poner atención y las tenemos que poner rápido. Mi reflexión va de la siguiente manera. Independientemente de que tocan a las personas que gobiernan en esta ciudad y a las personas que están encargadas de las obras públicas y del drenaje y de todo esto, hacerse cargo de lo que les toca, nosotros como ciudadanos de a pie tenemos que empezar a tener una conciencia mucho más clara, porque es hasta que no nos toca, que entonces empezamos a poner el grito en el cielo. Mientras nosotros abramos la llave de nuestro, del grifo y salga agua, los que tenemos la posibilidad de que eso sea, no pasa nada. Yo subí el otro día y ahí los invito a todos a que lo vean. Lo que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver el uso del agua de la lavadora, lo que hago con ella. Y esta semana me dediqué a contar cuántas juguetas de agua salen de la lavadora de mi casa, que además, ojo, hay que tener las vienas, porque me ha tocado ver y escuchar quienes meten dos, tres prendas y la cantidad de agua que se dice es gustar. Y con eso se pueden llenar los expulsados. Yo creo que una de las cosas que hemos hablado en este programa es si efectivamente hay una parte que le toca al gobierno, hay una parte que tiene que atenderse ya, que tiene que ver con el desperdicio de agua que hay por las tuberías de la ciudad de México. Y hay una parte que como ciudadanos de a pie nos toca atender, que es cómo vamos a hacer para ahorrar agua, cómo vamos a hacer para estar conscientes que lo que nosotros tenemos y que muchas veces desperdiciamos, les falta a muchísimos otros, empezar a generar cambios integrales que vayan impulsando desde casa hacia afuera para poder hacer las cosas de una manera distinta. Es que está pasando algo bien interesante y justo ahorita nada más intervengo unos segundos para que Arturo nos platique un poco de lo que está pasando a nivel nacional con el tema del agua. Está sucediendo que como que estamos, no sé si como sociedad estamos cayendo ya en una cierta como apatía de que estamos viendo los cambios, pero pues como si como si ya nos estuviéramos tirando de pechito a algo que que no nos diéramos o que nos estamos dando cuenta que ya está sucediendo, que ya no es un un este que ya es una realidad que ya nos alcanzó, pero como como no sé, como como con una apatía que la verdad da 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 temor, ¿no Arturo? O sea, mejor voy por un ventilador y pongo un aire acondicionado y hago una cisterna más grande. Imagínate. Eso es lo que está sucediendo. Estoy, o sea, estoy atacada porque es lo que está sucediendo. El que puede, querida Chely, pero la mayor parte de la población de este país ni siquiera tiene esa capacidad. O sea, esto está afectando a todo el mundo por igual, pero está afectando más a los que no pueden ni siquiera recurrir a eso. Eso eso es lo que yo pienso. Sí, digo este muy buenos días a a todos nuestros radioescuchas, colegas, sin duda, qué gusto coincidir con ustedes. Yo pienso que 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 hay dos vertientes de 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 cómo podemos ver esta este tema de la crisis del agua que que es impostergable que no es que se esté inventando, es una realidad, ¿no? Y hay que empezar desde pues la visión global, entiendo yo, del ciclo del agua, por supuesto, la disponibilidad de agua dulce, a pesar de que vivimos en la esfera azul, la mayor cantidad de agua es agua que contiene sales, agua salada, la disponibilidad de agua dulce, que es la que necesita principalmente el consumo humano y las principales industrias que mantienen a la sociedad operando, requieren de esa de ese pequeño porcentaje de de agua dulce. Y en ese sentido es que hoy estamos ante ante una crisis realmente importante importante del agua. Esa es una primera aproximación que quisiera hacer y y y la otra sin duda tiene que ver con la visión entre lo estrictamente citadino y lo rural. Dijéramos que pareciera ser que es una costumbre ya en las sociedades rurales o las comunidades rurales la ausencia de agua potable es una exigencia constante a las autoridades locales a las juntas estatales locales de agua potable en las ciudades tipo Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México se vuelve un tema de agenda política pues porque empieza a afectar a ciudadanos como los que mencionabas hace rato que aún sin duda ciudadanos de una colonia eh periférica de la ciudad pero con alto nivel adquisitivo pues sin duda ¿No? Pues si genera un un tema político pero pero no me gustaría entrar por por esa parte ¿No? Si lo más bien me gustaría entrar eh por la responsabilidad de por qué hoy estamos enfrentando una falta de agua y estoy hablando de no de agua corriente que que la veamos y que esté ahí represada y que los ríos se vean con cauces este eh o con o muy caudal este con caudales muy fuertes ¿No? Estoy hablando de del uso del agua el uso con el consultivo del agua donde pues en principio hay un beneficio inmediato que es el el humano ¿No? Para el tema de el uso personal y el uso de higiene que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud cada persona diariamente requeriría cien litros de agua eh para pues para llevar a cabo sus actividades ¿No? De de limpieza de limpieza de consumo etcétera eh llevamos muchísimo tiempo consumiendo más de eso por persona eso por un lado ¿No? Pero por el otro y regresando al ciclo del agua por supuesto eh pues tiene que ver ¿No? Eh cómo hemos roto el ciclo del agua eh pues a través de estas cifras dramáticas de de deforestación que desde los años setentas ochentas se vienen eh prendiendo las alertas amarillas de cuánto se deforesta o sea todo está interconectado y aquí pues tiene que ver este mucho con lo que siempre se aborda desde el consultorio de C7 ¿Verdad? Eh eh todo está interconectado en el sentido de que pues a menor cobertura vegetal y no solo árboles sino estoy hablando del suelo, los pastos, eh eh las eh en general las gramíneas, etcétera, tienen un 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 rol fundamental en la naturaleza y y eso es lo que destacamos en este programa ¿Verdad? Eh si yo estoy en un ambiente rural o estoy en un ambiente citadino ¿No? Mi impacto va a ser igual al yo visitar y traerme tierra de monte eh llevarme este árbol porque pues es un retoño de uno que me gustó mucho y me lo tengo que llevar eh a pesar de que muchos podrán eh criticar lo que voy a decir ahora pero pero eh con muy malas campañas de reforestación por años de todos los gobiernos eh donde pues se han metido especies eh no necesariamente autóctonas o que ayuden a recuperar el suelo lo que buscamos es la belleza escénica eh el resplandecimiento rápido etcétera donde eh se exija el menor cuidado posterior a la siembra ¿No? Entonces es una serie de factores que hoy sin duda nos ponen en una situación de alerta eh no solo en la Ciudad de México quiero ser enfático yo como ya saben estoy en Baja California Sur acá se está sufriendo dramáticamente de agua eh eh ya se llevan pues no sé al menos semana y media dos o tres colonias periféricas que no cuentan con ni una ruta de agua no hay pipas de agua potable como eh puede ser en el Estado de México en la Ciudad de México que pagas mil quinientos hasta mil setecientos pesos por una pipa de agua potable que ni siquiera es agua potable ¿Verdad? Pero están pagando eso por por ello entonces realmente eh es un problema serio el del agua el que tenemos hoy y y se puede agudizar porque no se ven mejoras ambientales según eh a veces es buena la tecnología pero a veces nos ayuda a crear escenarios terroríficos ¿Verdad? Porque según el pronóstico de los estos eh sensores remotos que andan por allá arriba en el hiperespacio nos dicen que pues quién sabe cuándo vaya a llover ¿No? Por más que le inyectemos a las nubes para que lluevan eh pues no se ve para cuándo lluevan ¿No? Sí. A estas alturas hace tres décadas eran torrenciales los aguaceros ¿Verdad? Eh hoy hoy es diferente hoy es diferente y y y creo que pues ahí dejo mi mi primera reflexión Horacio adelante perdón no sé si se me escucha bien de repente escucho un ruido de tono. No te escuchas estamos estamos justo en en hoy hoy este estamos arrancando el mes de julio y y bueno pues era tradicionalmente eh el 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 veinticuatro de junio este día de San Juan cuando ya se establecía y y hablamos de se establecía formalmente digamos tradicionalmente la temporada de lluvias una semana antes y este y pues no 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 llega y esto era eh digo reitero la parte desestablecía porque comenzaba a llover desde muchas semanas algunas semanas antes como para ya estas lluvias constantes del día a día iniciaban tradicionalmente insisto digo es finalmente es un poco de de este tradición eh cultural que no está tan apegada a la ciencia pero estamos hablando de que tenemos un retraso importante tenemos de acuerdo a a este a este a este a a una nota por ejemplo del economista que salió el veintidós de junio tenemos a un país que está en casi el sesenta y seis por ciento en 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 un grado de sequía y este y eh y la sequía y una sequía severa de casi el dieciséis por ciento del país ¿No? O sea estamos en un panorama terrorífico estamos en una situación en la que no hay eh digamos eh digamos eh no no se ve para cuándo o por qué esto pueda suceder y estamos en un momento en el que año con año se dice ah es que es un año atípico sí espérame o sea ya 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 después de tantos años de años atípicos ya no ya no me suena tan atípico ¿No? y lo más bueno lo más interesante y a la vez lo más trágico de todo es que estamos en un nivel de de dióxido de carbono en el que eh Che le levantó primero y claro le levantó después en esa mano en el que eh nada más con esto cierro mi intervención en el que el planeta está en un nivel de dióxido de carbono de cuatro más de cuatrocientas veinte partes por millón contra doscientas ochenta partes por millón que había en la era preindustrial es decir antes eh al al final al final al finalizar el siglo dieciocho y de acuerdo a los datos estos bueno a lo mejor han visto en algún documental como los los este los científicos van a la a las al ártico y toman como unos popotes gruesos de nieve donde se puede ver los niveles de CO2 que ha habido en la atmósfera a lo largo de grandes periodos de tiempo estamos con absoluta certeza los niveles más altos de dióxido de carbono de los últimos ochocientos mil años y se están estudiando porque parece ser que es el nivel más alto de los últimos tres millones de años y esto no podemos decir que no es causado por cuestiones antropogénicas hay muchas evidencias científicas que lo prueban y el que no lo quiere ver definitivamente está completamente mal de la cabeza o trabaja para una petrolero Chely Justo levanté la mano cuando haces esta mención de lo atípico ¿no? que híjole es algo que a mí me enerva ¿no? o entre el que chistoso atípico eh extraordinario que sé yo ya no sé cuántos términos utilizan y que nos quieren desfasar de la realidad ¿no? o sea y el otro día me tocaba escuchar una resolución que alguien mencionaba ¿no? o sea cuando estaban haciendo este análisis de la ola de calor ¿no? entonces que decían bueno es que este eh es el o sea digamos que la manera en que lo estaban mencionando es como es el año más caliente ¿no? o que ha estado más caliente o al menos por el estilo digo o alrededor de eran como se estaba mencionando de repente me tocaba escuchar la reflexión de alguien que dice híjole corrección permítanme decirles que si seguimos así este es el año más fresco ¿no? o será el más fresco porque entonces el que sigue viene peor y el que sigue viene peor ¿no? entonces dije claro así lo tenemos que decir no es el más caliente o sea hello puede ser el más frío ¿no? o sea y está cañón y si no lo empezamos a ver de esa manera no nos caen los veintes ¿no? o sea nos estamos ahogando ¿no? porque esto no sucedía esto no sucedía ya lo habíamos mencionado o sea hace cuántos programas hace cuántos meses cuando poníamos el ejemplo de que eh lo que nos marcaba en la primavera eran estas hermosas jacarandas o o a según el árbol que nos marcaba en cada ciudad esta señal y y en esta ocasión estábamos en febrero y ya estábamos hablando de las jacarandas ¿no? o sea estábamos finales de febrero ¿lo recuerdan? ¿no? en lugar de que justo empezaba la primavera entonces si empezamos a voltear para atrás y hacer el análisis de en cuántas cosas hemos dicho atípico diferente se viene se adelanta no bueno o sea pero venimos diciéndolo desde que empezaste el programa y no empezó hace dos meses ¿no? o sea entonces es es como ser conscientes voltear para atrás y de verdad decir ¿qué más necesitamos para darnos cuenta? y para hablábamos al inicio de 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 estos programas de toda acción por más pequeña que sea suma y hagamos una y un pasito a la vez ¿no? o sea ya no ahora hay que hacer grandes acciones tomar decisiones serias y y ya no es un paso a la vez tenemos que ahora sí dar como cinco o seis puntos ¿no? claro fíjate que ahorita que los estoy escuchando me viene a la mente algo que creo que es importante la discusión fíjense nada más estamos peleándonos por si esto está pasando por mano del hombre si esto está pasando porque es una anomalía o porque es la forma natural del planeta de responder y nos pasamos discutiendo si esto es verdad o no yo yo lo que quiero es invitar a nuestros radio escucha a los que están ahí afuera independientemente de si eso no es porque no se trata de pelearnos ni con los negacionistas ni con los científicos si no se trata de ver de que hay algo que está pasando que nos está afectando yo creo que eso nadie lo puede negar una de las de las imágenes que me quedaron esta semana tiene que ver con algo que dijo veate veate una una un ser adorable que además de ser terapeuta del consultorio también tiene un proyecto de miel y con el que trabajamos en sembrando futuro les dijo el sábado antepasado esto que tiene que ver con algo que yo ya lo había visto pero no lo había terminado de integrar y es cuando vas en las carreteras hay algo que pasa que el vídeo prácticamente llega al libro y esté limpio a su lugar de destino cuando yo era chica era una cosa espantosa lo que tenía uno que limpiar en los vídeos eso en cuanto a cosas o detalles que uno puede empezar a ver que están cambiando lo otro tiene que ver con esta esta situación en donde vamos a las playas y ya no encontramos ninguna playa donde no haya un residuo humano eso sí o sí está pasando no nos podemos llegar a pensar que eso no está pasando estamos observando lo que tenemos la oportunidad de ir a las playas los que viven ahí la cantidad de sargazo que hay ya sea por anomalías o no anomalías todos estos factores nos van a todos y a cada uno de los seres humanos en este planeta aún en los más recorridos porque ya no queda un solo lugar en el planeta donde no no se pueda ver la mano del hombre en el agua microplásticos en el en el aire partículas que despiden las industrias o sea ya no hay un espacio entonces yo yo quisiera quedar conme con esta con esta idea de que ya dejémonos de pelear que está pasando o no por la razón que sea está pasando y que nos corresponde a nosotros los ciudadanos de a pie empezar a tomar medidas que van a poder impulsar otras cosas hay que trabajar todos juntos finalmente una de los bastiones de colectivo siete es hacer comunidad cuando hacemos comunidad y entre todos empezamos a hacer algo al respecto miren ya si nos toca el fin del mundo por lo menos que nos agarre a todos trabajando juntos no que es lo que yo pienso y no a unos cuantos de una manera y a otros de otros porque creo que esa desigualdad es también parte de la que nos ha traído hasta donde estamos no sé si dije demasiado o hablé muy rápido pero es que me emociona el tema no pues dijiste lo justo y lo necesario como ciudadanas ciudadanos de a pie porque al final creo que ninguno de nosotros dejamos de serlo yo reitero lo que dice clau no las acciones individuales tienen que tienen que ser parte de lo que de lo que tenemos que hacer como ves arturo perdón que estaba bastante inestable acá la conexión la conexión la conexión a internet desde el día de ayer en lo que es toda la baja digo me gustaría retomando la intervención de cloud también ser enfático no se trata solo de nuestro consumo personal de agua el que estamos poniendo el que estamos poniendo sobre la mesa sino más bien tener la claridad que hay poca disponibilidad de agua dulce para toda la población humana y que esa disponibilidad de agua dulce está dentro de un ciclo en la tierra y que depende de agua y que es completamente dependiente de que cuidemos los ecosistemas ¿no? ese es el énfasis que quiero hacer pues o sea no es que esté el agua a veces derivada para una ciudad a veces para otra se habla mucho de la presa Cuchamala para el caso de la ciudad de México hay son seis o siete presas realmente las que alimentan este lo que se conoce como el valle de México pero hay muchas otras presas en el resto del país y esas presas dependen del ciclo del agua lo que tenemos que cuidar es el ciclo del agua no si si le si cambio a lo mejor la es ayuda sin duda ¿verdad? que cuide el agua que reduce el agua cuando se pueda que use este algún sistema de captación de agua de lluvia estas ecotecnias que se promueven en algunas comunidades rurales pero el tema de fondo y es el que me gustaría que se mencionara en este programa es el problema del cambio de uso de suelo que se da tan tremendamente y que evita ¿verdad? en principio que se cumple el ciclo del agua en segunda que deje de llover y en tercera que deje de infiltrarse el agua que es la que alimenta muchos de estos sistemas al final del día que sirven para el consumo humano a pesar de que la tecnología le ha dado al hombre la posibilidad de hacer tratamiento de aguas residuales no es suficiente el día de hoy a pesar de que la ley contempla la declaratoria de una emergencia y eso implica el acceso a mayores recursos financieros eso no se traduce en que va a llover ¿no? el que se declare una emergencia pues sí servirá para a lo mejor mejorar la infraestructura evitar un mayor número de fugas pero eso no va a provocar que llueva más realmente lo que tenemos que pensar es el impacto por siglos que ya tiene la raza humana sobre los ecosistemas y hoy hoy me toca vivir ya bueno no hoy ya desde hace varias este generaciones estamos empezando a sufrir las consecuencias de ese abuso que hemos hecho al entorno natural ¿no? y no solo me refiero al agua al aire al suelo a la vida acuática a la vida terrestre todos hemos tenido un impacto ese es el que hay que estar tocando solo la reconversión de nuestras formas de consumo y la forma en que nos relacionamos con la naturaleza va a hacer cambiar esto como decía Claudia independientemente si creamos o no que está sucediendo una alerta global, un cambio climático, una extinción masiva de especies realmente todos sabemos cómo nos estamos relacionando el día de hoy con nuestro entorno y va desde el no uso de plásticos por ejemplo pero también respetando este pues no extrayendo tierra por ejemplo roca de los causas de los ríos, haciendo represas para derivarlos a mi terreno privado muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de la comunidad y yo creo que es un tema central que después seguramente abordará el consultorio C7 ¿qué te da el sentido de comunidad mentalmente? ¿no? ¿qué es lo que te hace comunidad? muchas veces nos quejamos en la Ciudad de México que ni siquiera soy capaz de dar los buenos días a mi vecino, no sé ni cómo se llama, si edificio sea una privada residencial pues cada quien en su mundo pero eso también está sucediendo a veces en zonas rurales ya ahora por esta cuestión de la intervención del narcotráfico el narcotráfico ha tenido un impacto durísimo sobre el medio ambiente y muy pocas veces, si no es que es la primera vez que lo decimos en este programa donde se reconvierte en gran superficie de terreno para beneficios todos los agroquímicos, bueno, todos los químicos, no agroquímicos sino todos los químicos que se utilizan para generar más veneno entonces es un tema complejo pero yo sigo vislumbrando una solución real me voy a meter por la derecha porque hay algo que quisiera decir que es importante, la gente que nos está viendo allá afuera más de la mitad del agua que se desperdicia en el planeta está en manos de la agricultura eso es importantísimo mencionar o sea, definitivamente lo que me toca a las ciudades ahí está lo que le toca pero más de la mitad del agua se desperdicia en el campo pues no se desperdicia, se utiliza pero sí, el problema no es tanto el uso del agua en la agricultura sino que el 40% de los alimentos que se producen terminan volviéndose residuos eso es lo que más grave aún finalmente, los entornos urbanos pues digo, desde 2008 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades se prevé que para 2030 se va a llegar al 80% de la población que vive en ciudades y esto que dice Arturo es súper fuerte y súper importante a pesar de que más del, actualmente más del 60% de la población global vive en ciudades no hay un sentido de comunidad hay barreras físicas entre una casa y la otra entre una persona y la otra incluso al interior de los hogares vemos cada vez menos sentido de comunidad entre las familias, entre los padres y los hijos entre hermanos, entre familias completas entonces hemos perdido este sentido de comunidad a mí me parece bien importante que si nosotros, si estamos, si somos una especie social y una especie social que además está acumulando la población en espacios urbanos pues entonces deberíamos estar pensando o más bien deberíamos generar mayor sentido de comunidad en esos espacios y está sucediendo todo lo contrario por un lado y por otro lado también la densidad de las ciudades a pesar de que la población ha aumentado y esto lo estoy citando de un texto que tuve la oportunidad bueno, que he estado revisando del Fondo de Población de las Naciones Unidas como parte del tema de doctorado que estoy trabajando a pesar de que ha aumentado la población en las ciudades la densidad poblacional se ha reducido ¿por qué? porque las poblaciones crecen pero las ciudades crecen más que las poblaciones entonces estamos en un tema en el que estamos expandiendo la mancha urbana todavía más a una tasa todavía mayor de la que está creciendo la población en las ciudades imagínense eso entonces al paso que vamos ¿no? y con un sistema periurbano en el que justo dice Claudia y dice muy bien los sistemas agrícolas cada vez se están alejando más de los entornos periurbanos yéndose a zonas rurales y jalando una cantidad importantísima de agua que además que además se suma a la demanda de agua de las zonas urbanas y que además implica un desperdicio de alimentos y que además implica que esta segregación entre las zonas urbanas y las zonas rurales genere también mayor contaminación mayores impactos porque los alimentos se generan aquí y la ciudad está hasta allá estamos pensando bien en nuestro desarrollo como especie yo pienso que no digo después de este breve análisis y bueno todo esto nos está llevando a que cada vez las emisiones de bióxido de carbono sean mayores a que sigamos aumentando las tasas de bióxido de carbono en la atmósfera ya que estemos en una situación realmente crítica para la especie humana para el planeta sí pero yo con esto cierro y siempre lo digo lo he dicho en varios programas la situación es crítica para el planeta sí pero es más crítica para la especie humana porque si nosotros nos vamos el planeta va a seguir adelante se va a recuperar el resiliente y entonces pues adiós especie humana y vamos a hacer un fracaso evolutivo porque vamos a durar aquí una madre de tiempo en comparación con el resto de las especies que han habitar este planeta perdón Clau adelante no yo quería nada más mencionar para cerrar hace un ratito cuando hablaba acerca de que el desperdicio más importante de agua sea en el campo me refiero a una cifra que yo leí y la pongo ahí porque creo que es importante que con agua pues pone en 2018 en un periódico por ahí que decía que el sector agrícola el desperdicio de agua es principalmente por infraestructuras de riego insuficientes que se encuentran en mal estado son obsoletas tienen fugas y esa agua efectivamente es menos grave que se desperdice en el campo porque yo creo que finalmente se va a regresar al campo criático de las zonas de donde están no ahí no es tanta la preocupación como pasa en las ciudades que se mezcla con el cochinero y se va el drenaje profundo y de ahí pues si era agua que podía servir para algo ya ni siquiera se puede regresar a los campos criáticos de la ciudad a eso me refería hace un rato pero sí creo que es importante que los que están como ciudadanos de a pie y con eso yo me voy despidiendo agradeciéndoles este sábado lindísimo me voy a salir de programa un poquito antes porque tengo otra cosa que hacer ahora mismo pero me quiero quedar con la reflexión de lo siguiente insisto más allá de si la discusión está en que si es causa nuestra o no es importante saber que hay algo que hemos estado haciendo que nos está afectando y que volviendo a retomar el tema de la comunidad como le decíamos hace un rato y que retomó ahorita muy bien Arturo si no encontramos la manera de poder enfrentar las problemáticas ya sea estas o otras como comunidad vamos a seguir teniendo problemas que no vamos a tener la capacidad aunque sigan diciendo que la tecnología nos va a resolver el problema del agua y el problema del calentamiento global y el problema al día de hoy por lo menos yo como ciudadano de pie no he visto la respuesta como dicen que va a ser ojalá y sea créanme que yo no soy negacionista ni para un lado ni para el otro sino simplemente veo que eso no lo veo factible o por lo menos no me va a tocar ver a mí a mí lo que sí me ha tocado ver es que el planeta se ha deteriorado de una forma brutal de cuando yo nací ahorita como nunca en la historia bien así hace un ratito Horacio acerca de las emisiones de CO2 en el planeta como nunca en la historia de la humanidad independientemente independientemente de donde esté la causa está pasando entonces bueno yo los invito a todos los que están allá los que viven en la ciudad y tienen la oportunidad de tener agua que por favor procuren lo más que puedan ahorrar para que otras personas de la ciudad tengan la posibilidad de tener ahora sí que el vital líquido como dicen por ahí y que mientras eso vaya pasando vayamos teniendo la posibilidad de ir encontrándonos con todos estos nuevos muchos pocos o los que sean proyectos que tocan lo medioambiental estamos en un momento de si nos vamos a ir a este planeta por lo menos que nos agarre trabajando en gran comunidad yo me despido muchísimas gracias a todos que pasen un lindo fin de semana gracias a nuestra casa promocerio a todos los que están allá afuera y obviamente a la central que nos permite una vez más estar con ustedes cada sábado con estos micrófonos y bueno ahora me tocó decirlo a mí mi queridísima chelis voy a decir tu adiós que me fascina y se vale copiar y se vale copiar pero bueno que pasen un muy bonita este muy bonito fin de semana y muchas gracias besos a todos pues muchas gracias gracias que lástima que te nos vas antes pero besos claro vamos cerrando ya el programa porque se nos está yendo el tiempo este si ya para para cerrar otra de las causas que que tampoco o muy pocas veces hemos puesto sobre la mesa y que curiosamente hoy escuchaba ¿no? en una entrevista esta parte que mencionabas Horacio las ciudades están creciendo más que las poblaciones curiosamente una de las actividades humanas que más impactan la recarga del agua y que se permita completar el ciclo del agua es sin duda la urbanización todas las ciudades sin excepción en México permiten los asentamientos humanos irregulares por cuestiones políticas ¿no? se van poniendo planchas de cemento se hacen ojo de hormiga creo que se dice si no mal recuerdo las autoridades en turno ¿verdad? pero uno como poblador tiene la conciencia de lo que está haciendo ¿no? sin duda pues todos queremos tener una casa digna un hogar donde vivir una forma de sustento ¿no? diaria pero pero no a costa del ambiente o de o perjudicando al resto de la población ¿no? a la entrevista que me refería es que hubo un deslave no sé en qué colonia de la ciudad de México y los pobladores lo que estaban pidiendo es que pues les les recompusieran la parte del talud que se vino abajo pero nunca dicen que fueron asentamientos humanos irregulares hace 25 años que ni siquiera son propietarios que invadieron una zona de bosque ¿no? eso es lo que no está bien independientemente de lo que consumas de agua si tengas o no servicios urbanos porque todos esos asentamientos humanos irregulares empiezan sin tener servicios urbanos son los que arrojan todo a las este a las barrancas a los cauces aguas negras y se vuelve un ciclo este negativo ¿verdad? este casi casi interminable ¿no? y son muchos factores Arturo o sea ahí también es importante tomar en cuenta que muchos de esos asentamientos irregulares surgen de toda esta salida de sus comunidades de origen ¿no? o sea así como está toda esta parte de la migración no solo la migración de un país a otro sino también de las zonas rurales a las ciudades con esta idea de tener un mejor futuro ¿no? y sin embargo te enfrentas a ese tipo de cosas cuando en sus comunidades tenían todo ¿no? o sea toda esta transformación que se ha dado por este ¿no? o sea esta mejor vida cuando eran autosostenibles ¿no? eran comunidades lo que sucedió en pandemia que bueno colectivo de forma directa nos tocó y tuvimos la oportunidad de apoyar porque hubo alguien que nos permitió tener esa información pero en pandemia todas estas comunidades que tenían todo de repente les venden la idea de que todo su ingreso esté en torno al turismo pandemia se cierra todo y antes tenían cultivos traspatio ¿no? antes tenían todo en las comunidades de manera autosostenible y de repente se estaban muriendo de hambre porque resulta que dejaron de hacer todo eso para apostarle a vivir del turismo vendiendo o artesanías o X productos y dejan todos estos ciclos virtuosos ¿no? y hoy nos enfrentamos a eso y así sucede con la migración o sea y no se habla ¿no? o sea sí sí es real que hay personas que no tienen acceso pero creo que está importante tomar en cuenta los contextos ¿no? o sea sí sí existen privilegios sí si habemos personas que de origen tenemos la fortuna de estar en un espacio con servicios porque alguien atrás de nosotros también generó un esfuerzo ¿no? para ello pero no se pone sobre la mesa esos temas es duro sí no significa que tengan que no atenderse pero hay hay que ver todo el contexto ¿no? Horacio no 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 pensé que ibas a comentar algo Arturo pues yo me voy despidiendo cinco minutitos de programa pues nada más sí independientemente coincido con Claude independientemente de si es o no es causa antropogénica este calentamiento global este cambio climático que yo simplemente diría pues insistiría más bien que el que dice que no es pues es porque tiene intereses o sea no sé por dónde le busques no hay manera ¿no? las acciones creo tienen que estar ligadas a cuatro llamémosle así cuatro grandes hélices hay una hemos hablado ya en esto de economía circular de la cuádruple hélice ¿no? tenemos que estar ahí y somos parte importante de una de ellas ¿no? la sociedad pero también el gobierno tiene que empezar a trabajar en eso justo ayer estaba bueno en la semana estaba en una reunión ligada a un pacto de acción para el tema de los plásticos en la Ciudad de México este y cada ciudad está haciendo su trabajo pero creo que todo todo es una cuestión pues tanto de voluntad como de dejar de lado los intereses particulares ¿no? y eso pues por ejemplo ¿no? tocando el tema de los plásticos que lo mencionabas tú también hace rato Arturo ¿no? este pues hay intereses fuertes en la industria plástica para que se siga produciendo plástico y algunos otros materiales plásticos de un solo uso por ejemplo dejemos de lado las 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 este los intereses particulares y busquemos el bien común creo que es bien importante que gobiernos empiecen a hacer eso que la academia empiece a hacer eso y deje de ver deje de lado si el SNI si el no SNI si el CONACID que ya tiene un H en medio que si esto que el otro ya vale madre pensemos en el interés común dejemos de lado eso el gobierno está obligado a hacerlo tendría que hacerlo la academia tiene un compromiso con la sociedad las industrias tienen un compromiso con la sociedad finalmente a ellas se deben y además le han quitado mucho a la sociedad muchas de las grandes industrias y bueno esta cuarta hélice que somos las personas las y los ciudadanos de pie pues tenemos que trabajar durísimo para mejorar y hacer a partir de acciones individuales y del trabajo colectivo pues trabajar durísimo para que pues impulsemos cada cosa de lo que queremos que mejore y cambie entonces hay mucho trabajo desde donde estés desde donde estés estás en gobierno tienes chamba estás como industria tienes chamba formas parte de la academia tienes chamba eres un ciudadano o ciudadana de a pie tienes chamba todos tenemos chamba en esto y tenemos que trabajar fuerte y con eso yo me despido y que tengan un excelente sábado cedo el micrófono Arturo yo creo para que Chelly cierre con su tradicional adiós claro claro que sí muchas gracias yo nada más me me permitiría este adicionar a lo que ya como que cerró Claudia como que cerró este mi estimado Horacio recalcar la importancia de retomar el sentido de comunidad lo que lo que cada uno de nosotros entendamos ya habrá programas para irlo desmenuzando pero pero la comunidad no sólo es mi ámbito familiar la comunidad es mi vecino de enfrente de atrás de los dos de cada costado la comunidad también es el que vive a dos cuadras va a sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo en cuanto a la ola de calor en cuanto a la falta de agua en cuanto a la acumulación de residuos etcétera al final del día todos resultamos afectados mejor busquemos cómo beneficiarnos los unos a los otros para mí ese es el sentido de comunidad ¿no? buscar el beneficio colectivo y no sólo el día de hoy y pasado mañana sino este como siempre lo he dicho lo que me encanta de la palabra de desarrollo sustentable es que me compromete con las generaciones que vienen conmigo que vienen después de de mí ¿no? y en ese sentido pues eh tengo un compromiso todavía más fuerte eh porque con los que ni siquiera han nacido eh no les puedo quitar la oportunidad de al menos disfrutar lo que yo disfruté en vida ¿verdad? este o en este plano terrenal eh en cuanto a la a lo maravilloso que es la naturaleza ¿verdad? es lo que los invito a que sigan reflexionando este sábado mañana domingo y el resto de la semana les mando un fuerte abrazo qué gusto escucharlos colegas como siempre y agradecer a RIN central los expertos del boxeo en la central de abastos y por supuesto a nuestra casa promesterio gracias ¿tani? por favor tan importante tan importante esto que mencionas Arturo me encantó ese cierre porque sí es importante tomar en cuenta y tener ese valor de de comunidad y lo que queremos dejar ¿no? creo que también lo lo hemos mencionado cómo nos vamos haciendo conscientes y es con esa conexión ¿no? o sea creo que como se menciona somos la última generación ¿no? con posibilidades de hacer algo y hay que tomarlo en cuenta y que no podemos solos o sea es desde nuestro entorno y desde donde estamos y con esta conciencia que todo repercute del otro lado ¿no? o sea si tiene una basura aquí puede llegar al otro lado del planeta si logro sanear suelo beneficia no solo mi entorno sino a todo ahora sí que todo lo único es súper importante que tengamos esa conciencia y que dejemos de actuar desde este individualismo de si yo tengo el privilegio de o sea como mencionaba Claudia en un inicio ¿no? con lo que yo comentaba de si puedo comprar ante esta ola de calor un ventilador o instalar un aire acondicionado no va desde ahí ¿no? sino desde lo que significa ¿no? y que o sea esto que aparentemente resuelve cómo afecta al otro ¿no? entonces es importantísimo que no lo hagamos desde este individualismo sino desde por qué estamos en esto como yo contribuí a que existan todos estos cambios y sin ser catastróficos no podemos ignorarlo entonces creo que veámoslo de esa manera con eso cierro pues bueno gracias a mis compañeros de micrófono claro que ya se despidió Horacio Arturo me encanta que estemos todos juntos y pues bueno ya agradecimos a nuestra casa promisterio nuestro patrocinador ring central no está de más hacerlo doble porque son muy muy importantes en todos estos años que hemos tenido el privilegio de compartir con ustedes y a todos nuestros radioescuchas que tengan un muy lindo sábado adiós gracias